curiosidades y más presenta canelo álvarez y fernanda gómez así fue su millonaria boda como un cuento de hadas el famoso boxeador el canelo álvarez sigue ganando recordemos que en su última pelea salió triunfador y es que saúl el canelo álvarez y fernanda gómez realizaron hace unas semanas apenas su boda por lo civil y fue una espectacular ceremonia y ahora se casaron por la iglesia en una espectacular y millonaria celebración donde tuvieron como invitados a celebridades y disfrutaron de un concierto que ofreció maná entre otras bandas famosas la pareja se juró amor eterno en la catedral del centro de su natal guadalajara desde el sábado se filtraron numerosas fotos de los novios de la decoración y hasta de las invitaciones el boxeador lució un elegante smoking negro moño y zapatos del mismo tono fernanda gómez la novia lució un magnífico y espectacular vestido con encaje transparencias y pedrería el cual contaba con un elegante escote en la espalda además la novia lució un largo velo con el que complementó el atuendo perfecto de su gran día el altar de la catedral estuvo decorado con llamativos arreglos florales en color blanco la boda contó con todos los lujos posibles y se presume que el presupuesto que gastó saúl el canelo álvarez en el enlace religioso fue de más de medio millón de dólares entre los invitados que estuvieron presentes en la misa se presentó prince roy quien posteriormente amenizaría la celebración y por supuesto durante la misa estuvieron las hijas del boxeador mexicano además de personalidades como jay balvin la modelo valentina ferrer jaime camille el diseñador benito santos y el empresario carlos bremer por mencionar algunos afuera de la catedral de guadalajara jalisco se reunieron decenas de fans para aplaudir a los recién casados después de la ceremonia religiosa los novios e invitados se trasladaron al rancho del canelo álvarez que se ubica en el camino antiguo a san isidro mesatepec en la ciudad natal de los novios bandas como maná los ángeles azules y el recodo amenizaron la celebración los novios abrieron la pista de baile con el tema canción bonita de carlos vives y ricky martin a pesar de los esfuerzos por mantener la boda del boxeador en privado en redes sociales se filtraron fotos y vídeos del evento los cuales se viralizaron rápidamente familia amigos nada más quiero pedirles que respeten la privacidad que no graben en vivo por favor es lo único vengan a divertirse venimos a divertirnos y disfruten y que sea lo más íntimo que podamos hacerlo por nuestra privacidad y porque esta fiesta sea sana pidió el boxeador el canelo álvarez eso sí parece que la fiesta estuvo de lujo y a ti que te parece la boda religiosa de saúl canelo álvarez déjanos a saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal yo soy carla y nos vemos en el siguiente vídeo